Las chicas han demostrado que el saltito que dicen que quieren dar, hoy ya lo han dado y nos vamos a Manchester con una eliminatoria abierta y creo que jugando de tú a tú a uno de los favoritos para ganar la Champions Femenina. Se nos han puesto por delante rápido y bueno, hemos ido ahí a remolque, pero el equipo iba a creer hasta el final y que bueno, cuando pasen los 180 minutos, que el verde nos ponga cada uno donde nos tiene que poner. Yo creo que la gente que ha venido ha disfrutado del partido nuestro, del partido del Manchester, sabíamos que iba a ser una eliminatoria bonita y bueno, yo creo que esto es lo que hace más grande el fútbol femenino, así que contentos y a seguir. Todas, lo hemos dado absolutamente todo y se ha visto reflejado en el campo, lástima ese uno a uno porque yo creo que por ocasiones lo hemos merecido muchísimo más. Por supuesto, la eliminatoria la hemos dejado abierta, yo creo que hemos dado un gran paso a pesar de ser uno a uno y allí vamos a por todas. Gracias.